El informe que se ha presentado sobre la minería ilegal en la Amazonía peruana muestra de manera bastante clara y panorámica cómo es que la minería ilegal ha irrumpido en todas las regiones amazónicas. No hay una en donde no se registra presencia creciente de la minería ilegal. La Universidad y el Vicerrectorado de Investigación hemos definido una apuesta estratégica como universidad para trabajar los temas de Amazonía. Creo que los problemas son tan grandes y tan importantes y hay un sentido de urgencia porque cada día la situación puede ir empeorando y tenemos que trabajar de forma conjunta. El informe que hemos preparado es un esfuerzo por sintetizar toda la información que se ha publicado en los últimos cinco años respecto al avance de esta actividad ilícita en el ámbito amazónico. Diferentes estudios, noticias, reportajes, informes que se han ido publicando pero que no estaban recogidos de una manera integrada para tener una imagen panorámica de la situación de la minería en las regiones amazónicas. Esta actividad está directamente relacionada con toda una cadena de delitos ambientales, de delitos contra los derechos de las personas, contra la salud humana y contra la salud del mismo bioma. La minería ilegal o las dinámicas ilegales transfronterizas pues nos retan a una coordinación más allá de las instituciones de cada uno de los estados a una coordinación y a una generación de información cualificada, coordinada, integral que permita y facilite tomar decisiones informadas. Esta información generada desde la sociedad civil en alianzas con la Academia de la Pontificia Universidad Católica es relevante porque genera bases para el mejoramiento de toma de decisiones. Sin datos, sin memoria, no hay solución.